Héctor García, concejal de Ganemos, Albacete, ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional por un delito de odio contra su persona en las redes sociales. El pasado 7 de mayo, en la red social Twitter, un perfil que se llama arroba biorural, ha interpuesto o ha hecho una serie de comentarios de índole racista, como dije anteriormente, contra mi persona, por motivo de, o a raíz de, una noticia en la que se señalaba que yo era el primer regidor o el primer concejal dominicano en una ciudad española. Negro sin vergüenza y negro traidor, rojo y antiespañol son algunos de los insultos vejatorios que ha recibido Héctor García en Twitter. El concejal también ha denunciado que este usuario lo tiene localizado físicamente. E incluso es una persona, por lo que dice en su respuesta, que me tiene ubicado, nos tiene ubicado, pues que dice que cuando voy a dejar a los niños en el cole por las mañanas, pues me estaciono mal y que obstaculizo el paso. Es una persona que conoce donde me muevo y que prefiere este tipo de insultos vejatorios que consideramos como un delito de odio y el tipo de hecho, viene tipificado como tal, es la discriminación. El usuario de Twitter no esconde su ideología. Reclama en un tuit un gimnasio identitario en cada localidad de España para enseñar a los niños a defenderse de los invasores. Un tuit fijado, un mensaje desde hace más de dos años y medio, en el que llama a que se cree un gimnasio para enseñar a los niños la violencia contra los invasores, o contra los que él denomina invasores de la blanqueza, de la hispanidad pura y del castizo español. No es la primera vez que Héctor García recibe insultos xenófobos y racistas en las redes sociales y anima a todo el mundo a denunciar este tipo de delitos.